¿Cuál es el mecanismo de la apuesta por la industria 4.0 y la perspectiva de que como país avancemos y seamos realmente líderes en la apuesta en marcha de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo? Pues la constitución de una red en Guipúzcoa en torno al 4.0. Esa red constituida por las empresas y centros tecnológicos más avanzados del territorio serían tres empresas y cinco centros tecnológicos que dan un paso adelante con apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa para dotar de esa tecnología y ese conocimiento 4.0 a la red de empresas pequeñas y medianas del territorio. Estas empresas trabajarán de mano de los centros tecnológicos para articular unos itinerarios más individualizados. Cada empresa trabajará con el centro tecnológico para profundizar en una formación más orientada, en una asesoría más personalizada, en un tema de pilotos, de procesos, de ensayos y esto será a través de los bonos tecnológicos. Será en una colaboración muy estrecha con el centro tecnológico y con el IMH en esta primera etapa y lo que queremos es que esas pequeñas y medianas empresas puedan aplicar todo ese know-how, toda esa experiencia en sus procesos, en sus productos y en su industria. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.